Contendientes, sean bienvenidos a este épico video por parte de MrShieldsGaming, información verídica solamente para ti, mientras deja tu reacción, tu épico like, comparte este video muy importante porque tiene que extenderse esta información y vale la pena obviamente para la comunidad de Free Fire, entonces también recuerda si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte al canal activando las notificaciones que no te vas a arrepentir porque no hay pierde mi hermano, ahora en todo caso como tienes obviamente pues el título de mi hermano importante noticia de último minuto Sigma pues está llegando para todo Latam, entonces al momento de ingresar en tu dispositivo si tú obviamente tienes el juego oficial, no está pues cuando estoy grabando esto el día 26 de diciembre a tempranas horas del día, Sigma todavía no está en la Play Store, en la App Store todavía no está de forma oficial, solamente pues hay bastantes pues aplicativos piratas así que mi hermano no caigas en eso, ahora cuando tenga obviamente el APK oficial te voy a estar indicando al momento de ingresar a Sigma en tu dispositivo o tu navegador o de repente pues no sé en tu emulador pues simplemente nos va a aparecer esto tenemos aquí la forma para actualizar mi hermano de forma oficial te comento que cada vez está más cerca la próxima actualización de Sigma lo más probable es que esto pues esté llegando recién digamos pues el 31 o también pues ya a partir del siguiente año arranca Sigma el proyecto de Garena Free Fire entonces por qué te digo esto muy fácil para más detalles en el vídeo pues que te dejo en la etiqueta una investigación profunda por parte del Mister pero en este caso tenemos las notas del parche o sorpresa sabemos que es lo mismo obviamente que Free Fire y automáticamente tenemos esta dirección mi hermano pues dir.sigmaarena.com entonces obviamente que tiene que tener un nombre por parte de Sigma Arena pues coincidencia no lo creo mi hermano obviamente pues esto tiene un error pero prácticamente en este apartado nos especifican los mensajes del nuevo parche de la nueva actualización de Sigma que al momento de darle en actualizar en este apartado pues te va a enlazar directamente obviamente a las tiendas oficiales de descarga yo te recomiendo no estar descargando en ningún aplicativo externo pues siempre y cuando todavía no exista algo oficial después de todo ello porque pues salieron muchas cuentas piratas salieron muchas cuentas pues aplicativos versiones pues que estaban obviamente robando tu información de forma interna sin que tú te des cuenta así que mi hermano la recomendación mirar este vídeo dejar tu épica reacción para que estés enterado obviamente tu like suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas de nada el Mister va a estar subiendo el aplicativo de actualización más adelante en los próximos días de repente el primero de enero 2023 arranca todo esto pero te comento que esta es la información no descargues nada en ningún otro lugar si esto te aparece en la Play Store recuerde que son pues aplicativos piratas de Sigma porque por ahora cuando grabo este vídeo pues no se puede actualizar solamente nos aparece el anuncio que están obviamente corrigiendo y también agregando los parches de forma interna también agregando detalles para la próxima actualización de Sigma que se viene con todo pero también como dato adicional te comento que Garnet Free Fire acaba de agregar nuevos eventos obviamente para nuestra región Latam y entonces punto importante al momento de ingresar recuerda reclamar tus salas verdes para que puedas utilizar los códigos de mi mapa obviamente que sirve para la comunidad lo pegas de esta forma porque muchos jugadores tienen errores en este apartado ingresa el código pegas el código tiene que estar del numeral o de Michi como quieras llamarlo sin espacios adelante ni atrás ok verifica que todo esté correcto si tiene un espacio te va a aparecer esto código no válido tienes que eliminar los espacios y también importante pues tienes que sí o sí tener en cuenta las letras mayúsculas porque si lo escribes en minúscula no te va a aparecer tampoco así que mi hermano atento pues copia y pégalo tal cual o escríbelo como está todo completo mi hermano para que te pueda aparecer mis mapas que te dejo en el primer comentario puedas completar las misiones al igual que yo entonces tenemos aquí las recompensas que Garen acaba de ingresar obviamente con los eventos del día 26 tenemos aquí pues camino al 2023 y también pues crea tu música en donde está pues este relleno adicional ok me sirve un premio de recarga pero vamos a calmarlo tenemos aquí pide un deseo mi hermano tenemos el cubo mágico de forma gratuita para nuestra región como te había comunicado anteriormente pues el daño que tienes que realizar del obviamente siguiente año valga la redundancia 2023 y Garena te regala tu cubo mágico entonces esto llega recién el día 31 de diciembre finaliza el 2 de enero 2023 a las 4 de la mañana prácticamente aquí en la parte de arriba dice 1 de enero así que te recomiendo reclamarlo desde el momento que se habilita esta cosa ok para evitar algún tipo de error ahora recuerda que cuando Garena regala el cubo mágico va a estar habilitando otro apartado tienes una referencia para que puedas intercambiar los trajes al momento que estoy grabando este vídeo pues no tenemos pues los trajes oficiales pero vamos a ver si Garena nos sorprende en esta ocasión no agregar pues las mismas cosas que años anteriores que fue una desilusión esperemos que llegue no efectivamente el azul ártico el joker el samurai entre otros trajes verídicos por parte de la actualización del cubo mágico por ahora pues solamente que esperar y obviamente no aplique cualquier cosa en ese apartado después de mucho tiempo pero bueno ya está también tenemos este apartado pues solamente moverte por diversos lugares del mapa también lo puedes hacer en mi código que está en crear tu mapa también aplica mi hermano lo que gustes pero ya está muy fácil reclamas tu motivo que está bastante facha motocicleta pues rock en ruedas ahí está reclamando esto vamos a darle equipar y me sirve recuerda que obviamente pues en clásico puedes estar en las orillas del mapa corriendo nada más y listo va a contar todo eso en cualquier pues mapa cualquier modalidad y ya en todo caso también recuerda reclamar tus medallas obviamente por jugar partidas eliminar pues tres enemigos de alguna forma tenemos otra vez la misión pues se repite ahí está me sirve ayer y hoy día pues 26 premio doble para el míster y listo mi hermano también tenemos este evento mezcla tu música pero bueno ahí está tenemos aquí pues los detalles vocales ok está la batería ver pues esto y es así nada más mi hermano cualquier cosa le damos guardar nombrar pues vamos a darle tema confirmar y listo algo rápido nada más para que tengas una referencia y vamos a reclamar obviamente la recompensa al compartir esto a ver regresamos al evento ya podemos obviamente reclamar la música bajo cero que eso pues me va a servir tenemos aquí pistas pero eso vamos a dejarlo ahí lo importante era la recompensa y ya está no olvides compartir este vídeo dejar tu reacción también recuerda suscribirte al canal si eres nuevo para activar las notificaciones que no te vas a arrepentir nos estaremos viendo en un próximo vídeo que tengas un excelente día chau chau